El próximo 16 de enero iniciará el torneo de clausura 2022 de la Liga de Ascenso, cargado de buen fútbol, garra, coraje, pasión y miles de emociones que sólo jornada tras jornada transmiten estos equipos a todos los apasionados del fútbol de ascenso a lo largo de todo el territorio nacional. Ya con esta fecha se tienen programados los partidos para ese domingo. En el caso de la zona sur del país tendrá como representante a Puerto Golfito Fútbol Club, el único equipo de la región brunca que está en la Liga de Ascenso. En esta oportunidad está en el grupo 2 y se enfrentará de visita. Le corresponde este juego contra la Asociación Deportiva de Barrio México. Así que el equipo de Golfito Fútbol Club le tocará jugar de visita en esta apertura del torneo de clausura de la Liga de Ascenso. Según han manifestado en el equipo, esperan que le vaya muy bien como en jornadas anteriores al equipo de Puerto Golfito Fútbol Club que forma parte de la Liga de Ascenso.